Hola, estás en Emilius VGS. Traigo nuevamente Processing, mi querido Processing, la herramienta con la que descubrí el mundo del código generativo. Hoy te traigo un proyecto que inicié hace 10 años y son mis primeros pasos relacionados a efectos de cámara y de realidad aumentada. Una proyección donde el video de tu webcam se transforma en líneas y vértices de colores mientras toda la composición se mueve haciendo paisajes futuristas. Hoy hablaremos de la magia del código. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Processing fue, es y será una herramienta espectacular para crear experiencias inmersivas, proyecciones y composiciones de multimedia artística. Si tú estás interesado en comenzar o experimentar con código creativo, Processing tiene una curva de aprendizaje no tan elevada y lo mejor de todo es que es open source. Descarga su última versión y elige una carpeta. Luego, lo que necesitamos es obtener una librería peculiar que nos permitirá mover la proyección de la cámara con el mouse. De esta manera aumentaremos la interacción del trabajo. PCCAM puede lograr eso. Antiguamente se descargaba la librería y se arrastraba hacia la ventana de trabajo de Processing. Ahora la forma como importamos la librería ha cambiado mucho. Al entrar a nuestro programa Processing iremos a herramientas y luego accederemos a librerías. Allí buscaremos PCCAM. Lo seleccionamos y lo instalamos. Existen bastantes librerías. Te recomiendo que descargues muchas de ellas y practiques. ¡Ahora listo! Ya podemos mencionar PCCAM y trabajar sin problemas con Processing. Muchas cosas han cambiado. Por ejemplo, el código de la izquierda es de Processing 1.5 y ahora con Processing 3 ya no se permite por ejemplo el uso de OpenGL. Quizá es una evolución que contribuye a abrir nuevas opciones de trabajo acorde a los nuevos tiempos. Por ejemplo, ahora se permite utilizar WebGL a través de otras plataformas relacionadas a Processing con JavaScript. Pasaré rápidamente a explicar las partes importantes del código, cual dejaré la documentación en mi web. Nos quedaremos analizando el código de la derecha. Al principio importaremos y mencionaremos las librerías que trabajaremos que son PCCAM y video. Luego en Voice setup está toda la información para la configuración del proyecto. Allí declararemos el tamaño de la ventana, cómo trabajar con PCCAM y las funcionalidades del video, frame rate, captura del dispositivo, entre otros. En Boy Drum ya veremos la experiencia creativa. No Fills, Light, Drawway, están relacionados con el pintar el lienzo a través de las líneas. En Background hablaremos directamente del fondo y el color que usaremos en él. Video.loadPixel será el proceso para leer los próximos elementos que transformarán la imagen utilizando shape, pixel value, stroke, vertex, entre otros. Vamos a ver cómo se visualiza directamente desde el programa. El código generativo es una experiencia enriquecedora que permite expresarte libremente. Veo yo, desde mi humilde opinión, que si hay un mensaje o algo que transmitir, quizá esta proyección pasará desapercibida. Pero qué pasa si le ponemos música y fluimos con ella. Esto Suena Suena Se Gracias por ver el video. ¿Qué te pareció mi video? Si deseas que traiga más experiencias y proyectos con Processing, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!